Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Hermanos, estamos aquí reunidos, para recordar los grandes sufrimientos que Cristo soportó para salvarnos. Un día Cristo dijo, No existe amor más grande que dar la vida por los amigos. Sufriendo y muriendo en la cruz, Jesús nos dio la prueba más grande de su amor. Recorriendo estas estaciones del Vía Crucis, iremos meditando sobre nuestros pecados, que fueron la causa de la muerte de Cristo. Y al mismo tiempo nos preguntaremos, ¿Qué hacemos para que la sangre de Cristo no sea desperdiciada? ¿Cuánta gente hay todavía que no conoce a Cristo y no lo ama? ¿Qué puedo hacer yo para que se acerquen más a Jesús, que sufrió tanto para salvarnos? Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre, triste y afligida, al pie de la cruz. Amén. Perdón, oh Dios mío, perdón. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Reo es de muerte, dijeron de Jesús los miembros del Sanedrín, y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás, al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús, e incluso trató de liberarlo, pero, ante la presión amenazante del pueblo instigado por sus jefes, crucifícalo, crucifícalo, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pronunció la sentencia que le reclamaban, y les entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. San Juan el Evangelista nos dice, que pocas horas después, junto a la cruz de Jesús, estaba María su madre. Y hemos de suponer, que también estuvo muy cerca de su Hijo a lo largo de todo el Vía Crucis. ¿Cuántos temas para la reflexión, nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte? Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas, y desprecio sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados del procurador, que lo llevaron consigo al pretorio, y reunida la tropa, hicieron mofa de él. Llegada la hora, le quitaron el manto de púrpura, con que lo habían vestido para la burla, le pusieron de nuevo sus chopas, le cargaron la cruz en que había de morir, y salieron camino del Calvario, para allí crucificarlo. El peso de la cruz es excesivo, para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su cruz, deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Tercera estación Jesús cae por primera vez. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Nuestro Salvador, agotadas las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la dureza de los sufrimientos físicos y morales, que le infligieron aquella noche, en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos, y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Isaías había profetizado de Jesús. Eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. El peso de la cruz nos hace tomar conciencia del peso de nuestros pecados, infidelidades, ingratitudes, de cuánto está figurado en ese madero. Por otra parte, Jesús, que nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, nos enseña aquí, que también nosotros podemos caer, y que hemos de comprender a los que caen, ninguno debe quedar postrado, todos hemos de levantarnos con humildad y confianza buscando su ayuda y perdón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí a María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez, la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre, que ve al hijo destrozado, la de Jesús, que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor, al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados, por el amor y la compasión que se transmiten. Nos es fácil adivinar lo que padecerían Jesús y María, pensando en lo que toda buena madre y todo buen hijo sufrirían en semejantes circunstancias. Esta es sin duda una de las escenas más patéticas del día crucis, porque aquí se añaden, al cúmulo de motivos de dolor ya presentes, la aflicción de los afectos compartidos de una madre y un hijo. María acompaña a Jesús en su sacrificio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Jesús. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús salió del pretorio llevando a cuesta su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Sirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros, y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana, y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos, el origen de su conversión. El sireneo ha venido a ser como la imagen viviente de los discípulos de Jesús, que toman su cruz y le siguen. Además, el ejemplo de Simón nos invita a llevar, los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. En los que más sufren hemos de ver a Cristo, cargado con la cruz que requiere nuestra ayuda amorosa y desinteresada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Dice el profeta Isaías. No tenía apariencia ni presencia, lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces, una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en el su santa faz. Una letrilla tradicional de esta sexta estación nos dice. Imita la compasión de Verónica y su manto, si de Cristo el rostro santo quieres en tu corazón. Nosotros podemos repetir hoy el gesto de la Verónica en el rostro de Cristo, que se nos hace presente en tantos hermanos nuestros que comparten de diversas maneras la pasión del Señor, quien nos recuerda. Lo que hagáis con uno de estos, mis pequeños, conmigo lo hacéis. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús había tomado de nuevo la cruz, y con ella a cuestas, llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Nada tiene de extraño que Jesús cayera, si se tiene en cuenta cómo había sido castigado desde la noche anterior, y cómo se encontraba en aquel momento. Pero al mismo tiempo, este paso nos muestra lo frágil que es la condición humana, aun cuando la aliente el mejor espíritu, y que no han de desmoralizarnos las flaquezas, ni las caídas cuando seguimos a Cristo cargados con nuestra cruz. Jesús, por los suelos una vez más, no se siente derrotado ni abandona su cometido. Para Él, no es tan grave el caer como el no levantarnos. Y pensemos cuántas son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo, y que la ayuda de una mano amiga podría sacarlas de su postración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Dice el evangelista San Lucas, que a Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas les dijo. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, añadiéndoles, en figuras, que si la ira de Dios ensañaba como veían con el justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables. Mientras muchos espectadores se divierten y lanzan insultos contra Jesús, no faltan algunas mujeres que, desafiando las leyes que lo prohibían, tienen el valor de llorar y lamentar la suerte del divino condenado. Jesús, sin duda, agradeció los buenos sentimientos de aquellas mujeres, y movido del amor a las mismas, quiso orientar la nobleza de sus corazones hacia lo más necesario y urgente, la conversión suya y la de sus hijos. Jesús nos enseña a establecer la escala de los valores divinos en nuestra vida y nos da una lección sobre el santo temor de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía, y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios, a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Jesús, agota sus facultades físicas y psíquicas en el cumplimiento de la voluntad del Padre, hasta llegar a la meta y desplomarse. Nos enseña que hemos de seguirle con la cruz a cuestas por más caídas que se produzcan, y hasta entregarnos en las manos del Padre, vacíos de nosotros mismos, y dispuestos a beber el cáliz que también nosotros hemos de beber. Por otra parte, la escena nos invita a recapacitar sobre el peso y la gravedad de los pecados, que hundieron a Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra, era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó, como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo, prefería mantener la plena lucidez y conciencia, en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús, sin cuidado ni delicadez alguna, de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión, se las repartieron. Para Jesús fue sin duda muy doloroso ser así despojado de sus propios vestidos y ver a qué manos iban a parar. Y especialmente para su madre, allí presente, hubo de ser en extremo triste, verse privada de aquellas prendas, tal vez labradas por sus manos con maternal solicitud, y que ella habría guardado como recuerdo del Hijo querido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y lo crucificaron, dicen escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con cuatro clavos de hierro, que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre cielo y tierra, pendiente de los clavos, y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación. Jesús el nazareno, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El suplicio de la cruz, además de ser infame, propio de esclavos criminales o de insignes fascinerosos, era extremadamente doloroso, como apenas podemos imaginar. El espectáculo mueve a compasión a cualquiera que lo contemple y sea capaz de nobles sentimientos. Pero siempre ha sido difícil entender la locura de la cruz, necedad para el mundo, y salvación para el cristiano. La liturgia canta la paradoja, dulce esclavos. Dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Décima segunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron tres largas horas, que fueron de mortal agonía para Jesús, y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, nos dice el mismo evangelista, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo. Tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron, y añadió. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. A los motivos de meditación que nos ofrece la contemplación de Cristo agonizante en la cruz, lo que hizo y dijo, se añaden los que nos brinda la presencia de María, en la que tendrían un eco muy particular los sufrimientos y la muerte del hijo de sus entrañas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Y puesto en los brazos de su madre. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados sólo quebraron las piernas de los otros dos, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Después, José de Arimatea y Nicodemo, discípulos de Jesús, obtenido el permiso de Pilato y ayudados por sus criados o por otros discípulos del Maestro, se acercaron a la cruz. Desclavaron cuidadosa y reverentemente los clavos de las manos y los pies, y con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo. Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor, expresión de la piedad y ternura de una madre que contempla, siente y llora de su hijo martirizado. Una lanza había atravesado el costado de Cristo, y la espada que anunciara Simeón, acabó de atravesar el alma de María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Décima cuarta estación. Jesús es sepultado. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. José de Arimatea y Nicodemo, tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María, y lo envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí tenía José un sepulcro nuevo que había acabado para sí mismo, y en él, enterraron a Jesús. Mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo, las santas mujeres que solían acompañarlo, y sin duda su madre, estaban sentadas frente al sepulcro y observaban dónde y cómo quedaba colocado el cuerpo. Después, hicieron rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro, y regresaron todos a Jerusalén. Con la sepultura de Jesús, el corazón de su madre quedaba asumido en tinieblas de tristeza y soledad. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su Hijo resucitaría, como él mismo había dicho. En todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos, la fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuánto simbolizan. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, Pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Décima quinta estación. Jesús resucita de entre los muertos. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Pasado el sábado, María Magdalena y otras piadosas mujeres fueron muy de madrugada al sepulcro. Llegadas allí observaron que la piedra había sido removida. Entraron en el sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor, pero vieron a un ángel que les dijo. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Poco después llegaron Pedro y Juan, que comprobaron lo que les habían dicho las mujeres. Pronto comenzaron las apariciones de Jesús resucitado, la primera, sin duda, a su madre, luego, a la Magdalena, a Simón Pedro, a los discípulos de Emaús, al grupo de los apóstoles reunidos, y así durante cuarenta días. Nadie presenció el momento de la resurrección, pero fueron muchos los que, siendo testigos presenciales de la muerte y sepultura del Señor, después lo vieron y lo trataron al resucitado. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús, no tenían como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte, la gracia al pecado, el amor al odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección, y si hemos resucitado con Cristo, hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios, que hemos recibido en el bautismo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, pequé. Ten piedad y misericordia de mí. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte, con María tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar contigo, por los nuevos caminos del amor y de la paz, que nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.